Se trata del segundo incidente más violento en las cárceles del Ecuador en lo que va de este 2021. En esta ocasión el motín se produjo en el Centro de Privación de la Libertad Nº 1, conocido también como la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Están atacando a la policía, cada que ingresa a la policía nos reciben con proyectiles de armas de fuego, ya nos disparan, nos atacaron con armas largas, armas cortas, tipo pistola, tipo revólveres, armas con fusil. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, Bolívar Garzón, quien coincidentemente fue designado este martes y es el tercero en lo que va de gobierno, explicó las causas de los hechos de violencia. Tenemos 30 muertos confirmados y 52 heridos. Sin embargo, tenemos alrededor de 10 cadáveres más. El asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. La Policía Nacional evidenció la violencia extrema en el centro penitenciario, especialmente en el pabellón 5. La masacre incluyó cinco personas decapitadas. Encontramos aproximadamente 19 cadáveres por impacto de proyectiles de fuego y también por granadas. El SNAI reportó un ataque con drones y explosivos que causó daños materiales en un techo de la misma cárcel hace un par de semanas. En febrero tuvo lugar el motín carcelario más mortífero en la historia ecuatoriana, que dejó 79 reclusos fallecidos tras cuatro levantamientos simultáneos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Cuidado, cuidado, cuidado.